Hola, hola, sean todos muy bienvenidos a esto que se llama Entera TTV. Mi nombre es Alessandra Angelini. Y el mío es Stephanie Oliveira. De verdad que estamos más que listos para llevarles lo más reciente del mundo del entretenimiento. ¿Te parece si comenzamos con nuestra primera sección? Claro que sí. Esto es No te entérate. Befi, ¿tú sabes quiénes son los Directioners? Las Directioners lo son... Apúrate, apúrate. Los armantes de One Direction, algo así. Estás en lo correcto, Befi, pero te voy a decir que tus fans tienen el corazón roto tras la partida de uno de sus integrantes, Zayn Malik, de esta banda militánica One Direction, así como lo dijeron. El joven de 22 años ha decidido relajarse y tener más tiempo fuera de los escenarios. Y tras el anuncio, su nombre se convirtió rápidamente en tendencia en todo el internet. Por otro lado, One Direction anunció que continuará su gira mundial On the Road Again sin el cantante. También se mantendrán los planes para la grabación de un nuevo disco a finales de este año. Y aunque esta noticia puede entristecer a todos sus seguidoras, la marcha de Malik no tiene por qué ser mala noticia para la banda. Al menos no a corto plazo. El grupo tiene conciertos previstos hasta octubre, lo que prevé un buen futuro para ellos. A mí me dijeron que la noticia no solamente afectó a las estudiantes, sino también a los profesores, porque las adolescentes salían de los salones de clases. Todo esto es por Malik, ¿puedes creerlo, Ale? El fanatismo llega a extremos a veces, ¿no? Olvidemos por un momento que Sasha Malik abandonó One Direction, porque resulta y acontece que las Spice Girls podrían reunirse de nuevo para celebrar su aniversario número 20. Así como lo escucha, sale en una entrevista de The Daily Star. Emma Bunton habló sobre el propósito o la posibilidad de reunir a las chicas de nuevo para celebrar el aniversario. Esto se dará en el momento correcto, porque recuerda que son cinco agendas las que tienen que sincronizar para que puedan entonces reunirse de nuevo las cinco chicas. Además, cada uno tiene su carrera y tiene su familia que atender. A mí me parece muy lindo ver a todas las cinco ya convertidas en madres, con hijos, todas reunidas de nuevo. Yo creo que va a estar bastante interesante. Yo diría que va a ser un boom este próximo año. Bueno, Fefi, cambiando de tema, la familia de Rob Kardashian piensa que el joven necesita ayuda profesional. La ausencia de Rob Kardashian en el círculo familiar ha preocupado a sus hermanas Kourtney, Kim y Chloe. Rob acaparó el domingo la atención luego de subir su primera foto en su cuenta oficial de Instagram, nada más y nada menos que comparando a su hermana con la psicópata asesina de la cinta Gun Gear. Esta vez no es la primera vez que el joven empresario explota de esta manera. Sus desbalances emocionales han sido documentados en la serie Keeping Up with the Kardashians que ha protagonizado toda su familia. En el estudio creo que tenemos muchos fans de las Kardashians, porque yo estoy viendo aquí como la gente ririéndose, hablando de... Nosotros hemos sido testigos de que ya empezaron la serie, como Rob siempre... nunca ha estado como que se metiendo entre las tres. ¿No? Ese papá no le gusta la cámara y ya, eso debe ser. ¿Entonces que se salga del show? No puede, no es parte de la familia. Yo creo que es momento de pasar a nuestra sección Entérate qué dice la gente y ver qué nos trae nuestra reportera Andrea, quien siempre tiene una pregunta indiscreta. ¿Te parece Ale? Vamos a ver. Hola Ale y Fefi, me encuentro acá en la calle 8 porque vinimos a enterar de qué piensa el público sobre el hecho que la sanidad de Miami quiere cortar el embarazo de 9 a 8 meses para reducir gastos. Vamos a ver qué opina la gente. Mira a ver tú, ¿qué tú piensas? No, no. No, no, tú, yo no. Tú, vale a ver, ¿qué piensas? No, 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 no. Tú estás malo, tienes que dejar la naturaleza que es donde vi. No, 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 pero eso es mucho. El embarazo tiene que cortarlo a las 5 o 6 semanas. ¿A las 5 o 6? ¿Ya está listo para salir ese bebé? Ya está listo. Ya, ya está bien, o sea, ya tiene que salir del horno. Aunque tú me has echado en el abandono. Si yo tengo deseo de ir al baño, yo voy al baño. Si no tengo deseo de ir al baño, no voy al baño. ¿Y cuál es su profesión? ¿Qué hace usted? Yo voy a guiar porque ya me retiré, se va a ver mucho. Porque ya están saliendo embarazados los hombres, dicen. ¿Qué? Una mujer no debe parir forzada. La partida de nacimiento es muy linda. Miren cómo sale. Jesucristo cuando era bebito. Justo en cono, en mi sueño de cono. En el hospital que tú trabajas, no salió embarazado. ¿Un hombre embarazado? Un otro operado. ¿Qué está operado? Eso es lo que es bullying, ¿no? ¿Divertirse? Exactamente, vea cómo ya sabes. Un saludo a Entera TTB. Y para el proyecto, de parte de los viejos cubanos. A mí siempre me encantan esas respuestas que consigue Andrea, muy particulares. Sí, la verdad es que la gente está muy elocuente siempre. Bueno, Pefi, vamos a pasar a esto que se llama Entrate del Top 5. Y en el Top 5 de hoy te traemos los 5 romances fugaces de las celebridades en Hollywood. Comenzamos, Ale, con el puesto número 5. Miley Cyrus y Patrick Schwarzenegger, ambos han dado mucho de qué hablar porque cortaron luego de publicadas unas fotos de Schwarzenegger en Cabo San Román, nada más y nada menos que con su ex. En el puesto número 4, Taylor Swift y Conor Kennedy, a pesar que solamente estuvieron saliendo como por 3 meses más o menos, los fans se emocionaron con la idea de que Taylor formase parte de la considerada familia real estadounidense. En el puesto número 3, Eva Longoria y Mark Sánchez. No habíamos terminado de decir lo bello que se veían cuando la actriz y el jugador de fútbol ya habían cortado. En el puesto número 2, señores Alicia Machado y Enrique Iglesias. Es tu favorito, estoy segura. Te pillá. Y aunque esta tabla tenía una relación antes con Ana Kurnikova, el astro español siguió los pasos de su padre y dio romances con varias hermosas mujeres, una de ellas la ex Miss Universo Alicia Machado. Y lo que mucha gente no sabe, ya que estamos hablando de romances fugaces, es que Enrique Iglesias sí tuvo un romance muy fugaz conmigo antes de Ana Kurnikova y antes de Alicia Machado. Eso es lo que la gente supuestamente no sabe. Ya que estamos hablando de romances de Hollywood, ¿no? Finalmente, al en el puesto número 1, Isa González y Liam Hemsworth, luego de escandalosas fotografías, esta potencial pareja no pasó a ser más que un bombardeo de titulares. Es decir, solamente la gente estaba diciendo que podían estar juntos, pero lo cierto es que no, no estaban juntos. Bueno, estaba en love con Miley Cyrus. Y contigo también, Miley Cyrus. Y bueno, así terminamos los top 5 de hoy. Ha llegado el momento de recibir a nuestro fashionista, el mejor de todos, Miguel Clark. Miguel, ¿están listos? Claro que estoy listo, Fefi. Esta semana de la moda en París estuvo llena de sorpresas. Comenzamos con el nuevo look de Kim Kardashian, que nos sorprendió a todos con su color cabello rubio platino. No solamente ella, sino también el actor Jared Leto, debido por sorprender a sus fans con un estilo diferente. Les comento que las nuevas tendencias para primavera-verano en París se vieron muchos estampados cuadriculados, conocidos como Gingham, también vestidos y tops totalmente transparentes para los más atrevidos. Para otoño e invierno, la casa de la moda Chanel predominó con sus looks. Tenemos que decir que definitivamente nos sorprendieron con el set de su pasarela, el cual estaba inspirado en una cervecería. En el show había mesoneros y las sillas eran de cuero, tal cual como si estuviesen en un café típico francés. El espectáculo contó con la participación de las top models más influyentes. Mi favorita, Cara L. Levin, Kendall Jenner y Gigi Hadid. Para finalizar, tengo tres posibles tendencias que se vieron en la pasarela de otoño-invierno 2015. Habían looks con influencia de los años 70, también zarcillos tamaño maxi como accesorio predominante y para los hombres se vieron los looks de neutralidad de género. ¿Qué les pareció, chicas? Muchísimas gracias, Miguel. La verdad es que siempre nos tienes muy, muy bien informados. Ahora es momento de enterarnos quién será nuestro invitado especial de esta semana. Les tenemos una sorpresa en el estudio porque en esta oportunidad vamos a recibir a un talentosísimo actor y aparte un gran amigo de la casa. Él se ha dado a conocer a través de las pantallas de televisión y esta vez viene a compartir con nosotras un rato súper agradable. Miren de quién se trata. Muchísimas gracias, de verdad, Jonathan, por aceptar nuestra invitación. Estás aquí en Entera TTV al fin de te pica al estudio. A mí, muchas gracias por haberme traído acá y de verdad que gracias por la oportunidad de estar aquí. Nos van a contar todo hoy, ¿verdad? Sí, sí. Nos van a contar todo, sin secretos. Sin secretos. Ve que aquí todo el mundo se tiene que enterar de todo. Esa es la regla. Esa es la regla. Entera TTV, ok. ¿Ya entendiste? Sí, ya entendí. Acabo de entender el concepto. Mira, Jonathan, al suelo me interesa mucho cómo empezaste tú como actor. ¿Te gustaba de chiquito? Empezaste después, lo agraste como un hobby primero. ¿Cómo empezaste? ¿Alguien te dijo? No, no, la verdad es que mi mamá me ponía a ver novelas de chiquito y hace morisquera. Típica venezolana. Entonces, sí, típica venezolana. Entonces, como que nos criamos con esa cultura. Y un día, ella me cuenta, yo no me acuerdo de esto. Ella me cuenta que yo le dije, no, mamá, ¿qué quieres caer? Y me empezó a... Y me dijo, bueno, hijito, yo te puedo poner a hacer comerciales, pero no sé novelas. Y una cosa llegó a la otra. Llegué a un casting de novelas y empecé a actuar a los 12 años. Pero lo dejé. Y lo volví a retomar aquí en Miami a los 19 años, cuando, o sea, estaba estudiando mi carrera universitaria. Y ya terminé el mercadeo. Pero no hallaba como que lo que quería hacer. O sea, había pasado por ingeniería. ¿Cuál era la carrera que estabas estudiando? Ingeniería. Principalmente ingeniería civil. Nada que ver con actor. Sí, no, nada que ver. No, no, porque me gustan las matemáticas. Y mi papá es ingeniero, entonces dije, bueno, o sea, algo por ahí se pega, ¿no? Claro. Pero no, al final no me gustó la ingeniería. Me pasé para otra ingeniería, business, terapia física. ¿Y te costó mucho entrar al mundo de la actuación en Miami, o no? O sea, bueno, como al principio era un hobby, no cuento que estaba tratando de entrar, sino que simplemente estaba ahí alrededor. Y, bueno, poco a poco conseguí mi manager, empecé a hacer audiciones. O sea, pero nada serio todavía. Y fue hasta como en 2012 que hice un casting, hicieron un casting abierto por una novela que se llamaba. Relaciones Pésicas. Sí. Al principio se llamaba físico-química. Y, bueno, poco a poco, durante las rondas de eliminación, como que dije, ah, bueno, sí, como que sí me gusta hacer esto. Quiero hacer esto. Sí, quiero hacer esto y lo tomé como carrera. Pero igualito, como que sacando mi carrera de mercadeo en la universidad y la actuación a la misma vez. Que es un poco complicado, ¿no? Eso de estudiar y trabajar. ¿Qué tan complicado fue eso? Sí, no, es complicado porque, o sea, bueno, tú sabes que la carrera de actores es fuerte porque, o sea, a veces te pueden salir papeles, a veces no. Puedes estar un año sin trabajar. Y la universidad tampoco es que entiende eso muy bien, lo de los tiempos. Entonces, como que tratar de bandearse con las clases online, con tomar una materia, obligar que no tienes llamado ese día, tratar de hacer los testes vía de internet. O sea, de verdad que te las tienes que jugar, pero gracias a Dios ya terminé con eso y, bueno, ya me puedo dedicar de plano. Mira, a la actuación. Celia te pone a escoger hacer un papel de bueno o malo. ¿Cuál escogerías? ¿Qué disfrutas más de hacer? Yo, o sea, es cómico porque, o sea, yo creo que no hay ningún papel bueno, bueno, bueno en malo o malo. No, pero no bueno o malo, o sea, tipo, ¿sabes? No, te toca ser villano o te toca ser prota que prefieres. Exacto. Esa es la pregunta. Ok, ya. Yo la traduzco. Ah, ya, no la traduzco. No la traduzco. No la traduzco. Subtítulos, ¿ok? No, pero les digo porque a veces el villano puede ser bueno de alguna manera, o sea, bueno con su familia, pero malo con las otras personas. Pero es villano, sigue siendo villano, o sea, es malo en la novela. Pero es bueno, es la cosa que... Así como que a él le gusta ser villano. Entonces como que está, pero es bueno, pero tiene el peli que está ahí. Pero no es malo, pero no es malo totalmente. No, la verdad me gusta mucho hacer el bueno. Me gusta mucho hacer el bueno, disfruto mucho esos personajes. De hecho, el malo me cuesta bastante porque si... Ay, no es que no eres malo, ¿verdad? No, no. Yo no soy malo. No, pero es que meterse como que en el personaje y luego empecé a hacer maldades y maldades y maldades a la gente, 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 a la gente como que, no, ¿por qué me haces esto? Y yo, no, perdón, dentro de mí, pero bueno, al final es un personaje y se tiene que hacer, pero disfruto más el hecho de hacer los buenos, diría yo. ¿Hay algún personaje que todavía no hayas hecho y estés loco por hacer? Sí, un policía, pero no. ¿Por qué policía cuenta, no es, Jonathan? No sé, no sé, siempre me han gustado las series de acción y así, pero con esta cara de niños nunca me van a poner a ser un policía. Uno más bañito, Jonathan. Hablando de niños, hablando de niños, a mí me contaron por ahí que hay un nuevo proyecto que tiene que ver algo con niños. ¿Cómo es eso? Aquí la gente se tiene que entregar de todo, Jonathan. Bueno, sí, sí, escucharon bien, o sea, ahorita estoy recientemente grabando una serie de Nickelodeon, que es para niños. No les puedo contar muchos detalles de la serie, pero les digo que va a estar súper divertido. Con tal que nos cuentes un poquitito. Sí, no, bueno, se llama Tony Lechef, se llama Tony Lechef, sí, yo creo que es el nombre oficial. Y bueno, tiene que ver con cocina, en serio, con cocina. ¿Y tu cocina? ¿Te gusta cocinar? Sí, me gusta cocinar, me gusta cocinar. ¿Qué cocina? ¿Pan con queso? ¿Cereales? ¿Cereales? ¿Cereales, bebita o de nada? No, no, o sea, como que cuando empecé a vivir solo, tuve que aprender a cocinar, porque o sea, tienes que aprender a valerte por ti mismo, y como que le agarre el gusto, o sea, como me gusta cocinar para gente, no me gusta cocinar para mí solo. ¿Cuándo nos cocina? ¿Ah? ¿Cuándo nos cocina? ¿Cuándo nos cocina? ¿Cuándo quieran, cuando quieran nos cocina? Porque pienso que eso fue un indirecto, les gusta cocinar para gente y nosotros. Ah, exacto, y nosotros no tenemos quien nos cocine, entonces. O sea, sí, perfecto, entonces hacemos el venture, no, sí, o sea, me gusta cocinar para gente, porque cocinar para una sola persona, es como que no, me gusta cocinar en cantidad. Y bueno, y la comida, no, o sea, mi comida no es la que se ve mejor, pero sí sabe muy bien. ¿Dónde te ves? Está muy bien. ¿Dónde te ves? ¿Dónde me veo? ¿En el futuro? ¿En el espejo? ¿En el futuro? ¿Dónde te ves? Cuéntame. Me veo, me veo, o sea, quisiera, quisiera estar en Los Ángeles, o sea, quisiera verme en Los Ángeles. ¿Quieres hacer cine? Sí, me gustaría últimamente, recientemente, que antes no pasaba, me está pegando ya las ganas de hacer cine más cine serio, pero sí, lo que me gusta más hacer a mí sería como que los sitcoms, o sea, las series de comedia, porque me gusta hacer mucho la comedia, pero sí, cine me interesaría hacer, ¿por qué no? Entonces, vamos a verte próximamente en películas de joyos. Mira, español y inglés, ¿es todo en inglés? Es todo en cosas independientes, en inglés, en realidad, o sea, mi mayor trayectoria ha sido en español, pero planeo, ya me he estado como que metiendo en la cosa en inglés, haciendo teatro en inglés, y ya como que estoy agarrando el idioma, por ahí, ya próximamente, con el favor de Dios, empezar a hacer cosas ya en el mercado americano. ¡Qué bien! Gracias, 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 Jonathan, por acompañarnos, es para nosotros un placer tenerte en los estudios de Entera TTV, finalmente, de verdad que estamos muy emocionadas de saber tu carrera, de saber lo que va a pasar contigo, de tu futuro, y estoy segura que vas a llegar muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Esto fue todo por Entera TTV, y no te olvides que nos vemos la próxima semana, mi nombre es Alessandra Angelini. Y el mío es Stephanie Oliveira, de verdad que la próxima semana tenemos muchísimas, muchísimas sorpresas, y no te puedes perder nuestro show. Nos despedimos aquí con nuestro súper invitado, la cámara es tuya. Chau. Gracias.